Ok, no, mi, vamos. Primer día, primera maldición, vamos para allá. No. Cariño, me haces un favor. ¿Qué me dijiste? Dale, dile otra vez. No. Ah, no. Olvídate del cosete de Baboni. No. Ali, ¿se me va el culo grande? No. ¿Qué? ¿Estás en serio? No. Ok, ¿se me va el culo grande entonces? No. ¡Má! ¡No! ¿Quieres salir por la noche? No. Pero yo creí que era tu crotch. No. ¿Qué? ¿Pero Joshua? ¡No! No te entiendo. Ali, sé que eres pobre, so quiero darte 100 mil dólares si los quieres. No. ¿Qué? Pobre y malagradecida. Mira, nena, si vas a ser malagradecida, por lo menos... No quiero volver jamás en la vida a experimentar algo así. Ok, este es el sentido más fácil. Vamos. Cariño, ya. Papi, tenemos carne nueva. ¿Qué carajo fue? Ah, el sentido va a ser un poco raro. Ya vi. Ya es raro. ¿Qué? Loca. Puedo oír todo. Todo y de cerca. De cerca. ¿Y qué escuchaste? Pues estaban hablando algo ahí de carne nueva o algo así. ¿Puede ser nuevo en la escuela? Probablemente. Papi, ponte en cuatro y abre esas piernas. Uy, fue malo. Voy a tener pesadillas. Voy a tener pesadillas. Diablo, cuando te abra esas piernas. No, tú que es mi culo. ¿Señorita? Sí. ¿Qué fue eso? Es que todo una pesadilla. No puedes dormir en clase. Ali, ¿estás bien? No, creo que mi alma gemela está en la cárcel. ¡Se le cayó el jabón! ¡Cógelo! Créeme, qué bueno que no me tocó tacto hoy. ¡Qué bueno! Cualquier cosa que no sea, no. Cualquier cosa que no sea. Sí. Cariño, ¿me puedes hacer un favor? Sí. ¿Le puedes chequear el culito al gato? Sí. Ya que le iba a pagar a alguien. ¿Tú dormiste con mi novia? ¡Era mi culo en el grande y lloré! Toca. Ali, si quieres punto extra, puedes venir después de clase. Sí. Oh, wow. ¿Te sientes enferma, Karim? Sí. Olfato. Al fin tengo suerte en algo. Respirando. Eso no es... ¡DROGAS! ¡Marí! Sí, es mi alma gemela. Este no está tan malo, huele a pescado. Tenemos a una estudiante nueva. Sara, ¿te puedes sentar con Ali? Hola. Esa niña huele a pescado, fof. Lo sé. Espérate. Ali, mira, se cambió. ¿Qué cosa? La maldición estúpida. Oh. Gritar cuando alguien me diga una mentira. ¿Pero por qué tengo que gritar? ¡Rar! ¡Qué bella! Ok, ese ha sido un momento más humilde de mi vida. Ay, Grinch, como que no me está gustando esta maldición. Cariño, voy para el supermercado a comprar leche. ¿Por qué abres la boca tan grande? Me estaba preparando para gritar. ¿Y por qué tú vas a gritar? Porque... Porque vi una araña y pues iba a gritar. Hola, mejor amiga. Ay, perdón, ¿te asusté? Me estás engañando. ¡No te acerques! Nena, ¿por qué tanto show? Que dijiste que yo era tu mejor amiga. Y en la maldición dice que si yo grito es mentira. Oh. ¿Así quién es tu mejor amiga? La verdad es Julia. Lo siento. ¿Julia? Sí. ¡Julia, ven por acá! ¿Quién empezó? Fue Julia, maestra. Está bien, te creo. ¡Ah! ¡Ali, ve ya! Accidentalmente me tomé mi propio meow. ¿Y al grito? ¿Dónde está? Sí, no más a las enfermedades mentales. ¿Eso es posible? Las vacunas serán gratis. ¡Increíble! Amiguis, ¿viste las noticias? Sí, las vi. Por fin. Por fin no voy a tener ni ansiedad, ni bipolaridad, ni depresión, ni OCD. What the fuck? Nena, ¿qué más tienes? Pues últimamente he estado escuchando voces. Nena, tú necesitas 100 vacunas. No le hables así a Ali. Exacto. Ella estará bien loca, pero... ¿Qué? Grupo 1 a la cafetería. Yo soy grupo 2. Me toca mañana. ¿Cómo te fue? Hello. ¿Por qué todo el mundo está bien raro? Sospechoso. Ali, te toca. Ali. ¿Yo? No jodas, si eres la última. Pensándolo bien, yo soy alérgica al agua. Si te vi comiendo hielo, eso es agua, estúpida. ¡Técala! ¿Eso es un carro? Loca, ¿qué haces? Muévete. Ay, me siento muerta. Bienvenida, te moriste. Estás en el medio. Eso lo explica todo. Viendo aquí, tienes 50%. Así que voy para el cielo. Estás loca si crees que vas para el cielo. ¿Por qué no? Porque como tienes 50%, vas a coger mi lugar. Cuando encuentres a alguien con 50%, si es que llegas a encontrarlo, te puedes ir para el cielo. Bueno, las reglas están por ahí. Adiós. No, espérate. Ni siquiera explico el trabajo bien. ¿A dónde estoy yo? Hola, estás muerto. Bienvenido al medio. Hola, señorita. Tengo 98%. ¿Cuál? Ser pastor valió la pena. Bueno, pues es mi primer día, así que yo no sé cómo... ¿Qué hiciste? ¿Qué es esto? Bienvenida, estás en el medio. Y moriste. Ali, ¿qué tú haces aquí, hija? Papá. ¿Te lo puedo explicar? Yo no te viste de que tenías nueve. Es que tenía que buscar la leche y entonces... ¿Y te perdiste? Pues sí, algo así. Te vas. Yo soy tu... Papá, si encuentras la leche allí abajo, me avisas para ponerla a mi café. Mamá, por favor, me puedo quedar en casa. Me siento mal. ¿Te estás muriendo? Pues no, así que vas a ir. No me importa. ¿Y quién diablo te besó con lo fea que tú eres? Espérate, ¿qué? ¿No es que te besaron 10 personas? No, es que eso fue como un glitch o algo. O solo eres una gran mentirosa. Pero por lo menos tengo uno, no como tú. Cero. Pero por lo menos yo no miento. ¿Ja? ¿No mientes? Pues no. ¿Y esa bolsa de Chanel que tienes? Que la compraste en la tiendita esa. ¿Y cómo tú sabes eso? Sí, a 5 dólares. ¡Miren qué mentirosa! ¡Qué bochón! ¡No mentí! ¿Tú estás llorando? ¿Por qué? ¿Estás bien? Es que... Dije que tenía más besos. Pero... No es verdad. Hacho, mami, no te preocupes. Yo te puedo ayudar. ¿En serio? Claro, mami. Ven pa' acá. ¿A qué? ¡Ella es mía! ¡Julia, qué mía! Es que pensé que teníamos algo. Somos mejores amigas. ¿Qué te pasa? ¡Que te amo! ¡Te amo! ¿Qué? Soy nueva. ¿Quieres ser mi amiga? Sí. ¿Tienes un corazón negro? Olvídalo. No vamos a ser amigas nunca. ¿Y eso en qué te afecta? Que después me enamoró de ti y me muero. Obvio. ¿Y por qué te enamorarías de mí? Ali, toma el examen. ¿Otra A? Sí, cariño. Sigue así, dándole duro. Sí. Eres mi mejor estudiante. ¡Se murió! ¡Eso no fui yo! ¡Miren, Ali mató al maestro! Ahora, ¿quién va a corregir la tarea? ¿Ustedes creen que yo quiero vivir así? ¡No! No fue una obligación, fue una opción. Pues sí, pero... Pero yo no quiero vivir así. Siempre es lo mismo. Sabes que siempre voy a estar para ti. Qué bueno que tú eres mi amiga. Sí, es que te odio y por eso no me voy a enamorar de ti. ¿Qué? ¡Estúpida esto negro! Ups. Toma, era este. ¿Y qué yo voy a hacer con esto? Pues nada, te lo pones encima y le dices a la gente que se te cambió el color de la rosita y eso. ¿Te pareces a un aldeo a besa? ¿Qué diablos te pasa, nena? Estaba tratando de apuntarme oxígeno. ¿Pero por qué si nosotros tenemos oxígeno infinito? Bueno, hablando de eso, puede ser que haya perdido mi botella especial. Pero nena, tú eres loca. Lo siento. Sabes que si no tienes eso vas a morir, ¿verdad? Lo sé. ¿Pero cuánto tienes? Pues... Solo 10. Más te vale que encuentres esa botella para hoy. Sí. Ali. Hola. ¿Me puedes dar un poquito de tu aire? Hoy no puedo. Pero si tú tienes infinito. Puede ser que haya perdido mi botella especial. Ajá, sí, claro. Deja las excusas ya si no me quieres dar. Oye, pero ya está que se creen. Loca, pero ¿cómo perdiste tu botella? No sé, solamente la puse en el escritorio. Y desapareció. Alguien probablemente te la robó. No creo que nadie tenga los huevos para hacer eso. ¿Están hablando de esta botella? Julia, ¿cuál vas a escoger? Me gusta el dinero, así que... No, espérate, para. No escojas ese. ¿Por qué no? Porque si escoges el otro te dan más dinero. ¿Segura? Sí, segura. ¡Confía en mí! Ok, ma. Esta pobre bastarda ni puedo ir. Ma, creo que está funcionando. No oigo nada. Y así te vas a quedar por 10 años. Señora, tu hija está ciega. Tu hija no puede estar aquí. Primero que nada, ella está solda. Y eso es discriminación. Ella puede con todo. Creo yo. Hola. ¿Tú eres la solda? ¿Qué estás diciendo? Vamos a ponerle ratas en el bolso, loca. El clima está muy bonito, ¿no? Qué pende... Cariño, ¿me pasas la sal? ¡Ali, que me pasas la sal! ¿Qué te pasa? Yo no te oigo. Hoy es el día. ¿Qué? Hoy vas a poder oír. Que hoy vas a poder oír. ¿Qué cosa? Que hoy vas a poder oír, estúpida. ¡Puedo oír! Ahora todos sí van a saber. Es más, vamos a ser ricas. Espero yo. ¿Y mi premio? Premio cargando. Felicidades, tienes una maldición. Ay, no, otra vez. ¿Estás lista para tus cinco maldiciones? Sí, cinco. ¿Pero no eran tres? Sí, pero este año son cinco. No, así no quiero jugar. No es una opción. Tienes que jugar. ¿Sino qué? Mueres. ¿De verdad, de verdad tú piensas que tú eres tan especial que no tienes que jugar el juego este año? Sí, de verdad pienso eso. Tus padres te hubieran llamado Luna. ¿Por qué? Por lunática, porque tú estás loca. Ahora coge y aprieta el estúpido botón. ¿Cómo estás a tu chiste? Esta es tu maldición. Sea agradecida. No puedo. ¿Pero por qué? Yo tengo alergia. Muchos quisieron esa maldición y tú malagradecida. Muérete. ¡Qué mierda! Ali, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Es que me dieron que no puedo y que estornudar. ¡Wow! Esa maldición es muy buena. No es bueno. Para mí no es bueno. Tengo alergia. Nena, por lo menos puedes respirar. Solo no vayas afuera. Mira, Julia, véate. Amigui, ¿qué te tocó? Mi maldición es que no puedo cantar así. La cadena de brillo en lo oscuro. Qué pendejo. Hermanita, vamos a jugar al baile frisado. Sí, dale, vamos a jugar. ¡Frisado! ¿Nos tenemos que dejar de mover? Se ha morido. Ay, se jodió. Nena, ese juego es para controlar la populación. Ok, pero yo no sabía. Nacho, mami, está bien buena. ¿Qué haces hablando con él? ¡Él es mío! Ok, pero no veo tu nombre en su frente. Está bien, eso lo arreglo ahora. Déjame empate, va a haber otra manera. Ok, entonces vamos a jugar al baile frisado. ¿Qué? Sí, y la que gane se puede quedar con Joshua. Ok. And I dance, dance, dance. ¡Frisado! Yo también me tengo que... ¡No, mi Joshua, yo te salvo! A la mierda. Mamá, tienes un moquito en la cara. ¡Ah! Ali, ¿estás bien? Sí, está bien. Oh, no, lo siento, María. ¡Me las vas a pagar, zorra! ¡Hija de la gran...! Ella me dio primero. Sí, por zorra. ¡Las dosas de tensión! Le partí la cara a la zorra. ¿Ah, sí? Vamos a ver otra vez. ¡Dale, vamos! ¡Mierda! Ahora, deseo por un gato malo. Spider gato. ¡No, estúpida! ¡Era un gato malo! ¡Ugh! Aleluya, porque huele feo. ¿Qué me dijiste? Que no te bañaste. Deja que deje a mi gato. ¡Qué va a ser nada! Ok. ¡Valentina! ¡Era un gato volador! ¡Era un gato volador! ¡Ay, no le callate la boca ya! ¡Está cargando! Ok, pero no. Tienes que ser una perra. No puede ser. ¡Qué jodio, puerro! ¡Enojada! Ya verás. ¿Ahora qué te pasa? Que mi alma gemela ha besado a 23 personas. Corrección. 24. Y dime, ¿cuántos tú has besado? 25. ¿Pero por qué te quejas? Tú eres más puta. Ok, ese es el punto. Si quieres guerra, se la voy a dar. Ajá. ¿Y cómo lo vas a hacer? Ah, no. Conmigo no. Nena, fue. Ay, nena, es solo un beso y ya. Ok. Díganle, esa amiga que se besa en cel... ¿Qué? ¡Ese ca... ¿Ahora qué pasó? Loca que besó a dos más personas. ¿Y qué vas a hacer? Besar a más gente. Bueno, sí. Eso es lo que vas a hacer. Qué predecible. Te tengo una idea. Ok, ¿me vas a decir o qué? Podrías tratar a encontrar a tu alma gemela. Solo digo. Oh, puedo besar a más gente que él. Duh. Mira, si solo quieres putear, solo dirlo. Cállate. Ok, pero ahora sí besa a todo el mundo en la escuela. Claro, si eres una... Mira. ¿Qué? Ay, espérate. Espérate, espérate. No, no, no. La niña nueva. La niña nueva. María. ¡Ali! Qué loca. Estoy... Ay, ya, deja el show. No puedo. No puedo. No. ¿Qué? Yo ni siquiera conozco a tantas personas. Buenos días, ma. ¿Ya te dieron el conteo? A ver cuántas personas te odian. Es raro, pero son 850 personas. Cariño, tienes que empezar a ser buena persona, te lo he dicho. Yo soy buena. ¡Ali! Ay, cállate, Rebeca. ¡Mami! Si de verdad fueras una buena persona, no le estuvieras hablando a tu hermana así. ¿Qué? Eso no tiene que ver. Es que esto está roto. Ya es hora que yo te dé una lección. ¿Yo? Dile a ella que su vestido está bonito. Pero su traje está bien feo, ma. No tiene que ser verdad. Solamente dilo. Ok. Ya, relájate. No me tienes que gritar. Hola. Solo quería decirte que me gusta tu... vestido. ¿En serio? Ay, gracias. ¿Funcionó? Sí está funcionando. Ya la gente no me odia tanto. Ali, ¿quieres venir a mi fiesta? Sí. Dale, vente conmigo. Va. Qué bueno que viniste. Mira, toma. Una bebida. Gracias. Ay, ¿qué pasó ayer? ¿Qué mierda? ¿Qué? Esa es la mitad de la gente en el planeta. Si fueras una buena persona. Yo soy buena, Marisol. Ali, mira esto. Aquí no importa, estúpida. Denle a Julia que te gusta su outfit para que vea. Julia, me encanta tu outfit. ¿Sí? Sí. No, ¿en serio? Sí. No puede ser. En serio, en serio. ¿Qué es eso? Bueno, algo es algo. Toma la tarea. Gracias, tipa. Así se hace. A la mierda. Pero él no tenía cuatro dólares. Ajá. ¿Cómo fue que lo hizo? No lo sé. ¿Pero qué lo sigas haciendo? No soy millonaria. Deberías de encontrarlo. Loca, lo sé. Pero no sé cómo. Ya sé. Pregúntale a tu mamá. Que es bien vieja. Oye, tú no eres tan bruta como yo pensaba. Gracias. Espera, ¿de qué? Ma. Dime, cariño. Tengo una pregunta. ¿Cómo tú encuentras a tu alma gemela? Pues tú le testeas y ya. ¿En serio? ¿Así de fácil? Sí, cariño. Pero ¿para qué tú lo quieres encontrar? Es que obtuvo dinero así como que bien random. ¿En serio? ¿Cuánto tiene ahora? Pues ahora tiene 69 millones. ¿Qué? Ma, ¿qué es esto? Con eso tú puedes ver cuánto miente tu alma gemela. Eso, parido. Y yo, nena, ¿qué te pasa? Que mi alma gemela no miente. No como tú, que comiste mi pizza de ayer. Ya te dije, no me la comí. Ajá, sí, claro. Deja que se lo diga a tu alma gemela. Ustedes no van a ser amigas. Es que no vamos a ser amigas. Vamos a ser mejores amigas. Me mato si pasa eso. Pues hazlo. Siguiente. Qué brillo. Siguiente. Sí. Perdón, me distraje. ¿Me puedes dar un frappe de Oreo? No tenemos. ¿Fue una mentira? No. Dímonos mentiras. Sí tenemos frappe de Oreo. Ali. Sí, dime. ¿Es verdad que tú eres la novia de mi hermano? No, eso jamás. Nunca nos gustaríamos, ¿verdad? Sí, eso es verdad. Vámonos. ¿Cien años? Perfecto. No puede ser. ¿Qué ca... Eso fue el queso. No jodas, Julia. Es bastante obvio, ¿no? Ok, me voy a comer las papitas. Pero son buenas. ¡Déjame quieta! ¡Me está jodida! ¡Llorando! ¿Qué te pasa? Que lo único que puedo comer es agua. Pero el agua no se come. ¡Perfecto! Ahora sí puedo comer. Es comer. Y eres una asesina. Ali. Ali, ¿qué haces? Ya me cansé. Voy a comer comida de verdad. Si es que lo puedo abrir, de vera. ¿Estás loca? Si haces eso, puedes morir. ¿A quién le importa, Rebeca? A mí me importa. Dame eso. ¡Ey, dame eso para atrás! No, no voy a dejar que te mates. Perra. Rebeca se cree que me puede controlar. Ni que fuera mi madre. Solo se preocupa por ti. Loca, eso no es azúcar. Ay, ya, relájate, Julia. Starbucks, azúcar, lo mismo. No, así no funciona. ¿Dijo quién? Si sigues comiendo eso, ¿te va a pasar algo? Ay, ya, ¿qué me va a pasar? Tal, nada peor que mala nutrición. No sabe nada. ¡Te lo dije! ¡Vas a morir, te lo dije! Paulina, ¿estás bien? Sí, ma, estoy bien. Dile a tu padre que estás embarazada. ¿Qué? Pero mi padre está muerto. Mamá, ¿papá sigue vivo? No, ¿por qué preguntas? Ok, entonces dime por qué mi tarea dice que le tengo que decir que estoy embarazada. ¿Estás embarazada? Ven, cariño. No, me toques. ¿Mi papá está muerto? Está vivo. ¿Y sabes en dónde está? No. ¿Ya le dijiste al papá? No, le voy a decir hoy a su mamá adoptiva. ¿Así que ya vamos a tener un bebé? Mi madre ya tiene cinco y... No tenemos que tenerlo. Solo hay que encontrar a mi padre para decirle y poder pagar las deudas. Hijo, ¿tendrás un hijo con ella? ¿Y qué hay de las deudas? Padre. Hola. ¿Qué mier... Coño, ¿no sabías que la mamá de Joshua era tan alta? Eres como... De allí como siete pies. Cinco o nueve. Y yo no conozco a ningún Joshua. ¿No conoces a ningún Joshua? No, aquí no hay ningún Joshua. Ni soy madre. Esta es la casa equivocada, ¿no? A ver, lo siento. Pero mi GPS dice que es aquí. ¡Ali! ¿Joshua? Ven. ¿Joshua? ¿Tú vives aquí? Sí, mis padres son dueños de las dos casas. ¿Y tus padres saben eso? Porque me dijeron que no conocen a ningún Joshua. Sí, claro que lo saben. ¿Y alguien vive más aquí contigo? No, más nadie vive conmigo. Yo soy independiente. Creo que tu papá viene con algo aquí. ¡Te tienes que esconder ahora! Joshua. Dijiste que nadie vivía contigo. Pues nadie vive conmigo. ¿Y por qué me deje escondiendo? Es que a mi papá no quiere que traigas niñas en casa. Me tienes que decir la verdad ahora. Está bien, te digo la verdad, pero no se lo digas a nadie. ¡Nos encontró! ¡Muévete! Sí necesitaba eso. Bueno, cada día empiezo con una botella de agua limpia. Cada día empiezo con una botella. Adiós, ma. Me voy para la escuela. Que no se te olvide tu botella. Ma, no te preocupes. Yo nunca pierdo mi botella de agua. ¿Dónde está mi botella de agua? ¿Dónde está? Ma, no la encuentro. Mira lo que tengo. Qué divertido. Lo de lo que... Esto se cree que es muy divertido, ¿verdad? Pues sí fue un poco divertido. No, no es divertido. Y ahora tengo mucha sed por todo eso que corrí. Ya era hora que hiciera ejercicio. Hoy vamos a correr cinco millas. ¡Ah! Mi pie, mi, mi pie. Haces eso todo el tiempo. Baja a correr. Ok. ¿Qué? Ahora estoy en 10%. ¡Enfermera! ¡Enfermera, enfermera, enfermera! Te viene a mí. ¡Necesito tu ayuda! La máquina de hielo está a la derecha. ¿Qué mierda quiero tu hielo? ¿Quién tú te crees para hablarme así? Baja el director. Yo me estoy muriendo. Necesito más agua. ¿Y tú me vas a matar al director? Niña, ¿cuánta energía te dieron? Un 9%. ¿Qué? Eso es bien poquito. Sí, hoy no me voy a poder comprar comida. Ni nada. Ni vas a poder caminar a la escuela. Dale, yo te llevo. Vente. ¡Ali! ¿Han? ¿Te ves muy cansada? ¿No te dieron tanta energía? Sí, hoy no tengo nada de batería. No voy a comprar... No puedo comprar nada. ¿Me compras comida? No, pero te puedo ayudar. Toma esto. Mi papá trabaja para el gobierno y él lo usa. ¿Un cargador de iPhone? Sí, te lo puedes conectar y te das más energía. Pero es un secreto. No se lo puedes decir a nadie. ¿A dónde me lo pongo? En el ombligo. Qué raro. Funciona. Ali, ¿por qué te sigues cargando? No, es que yo quiero solamente estar como en 300%. Imagínate. Puedo ser precedente. Puedo ser lo que sea. Ali, eso no es seguro. Nada va a pasar. Podrías tener un error. Ay, Julia, ya deja el show. Julia, mira. Ya tengo 300. Julia, 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 Julia. ¿Qué mierda? ¿Cómo? Esto te va a duplicar las mentiras. Por tres. ¿Qué tal si te doy unos 100 por eso? Pero tú no te... Está bien. Toma. Ahora sí vamos a tener más mentiras. Ay, no. Ya yo estoy cansada de que tú mientas y después me culpes a mí. Y entonces dime, Julia, ¿qué vas a hacer? Voy a dejarla saber a todo el mundo que tú estás mintiendo. Buena suerte con eso. Por todo lo que tú sabes, puedo tener mentiras infinitas. Hola, Miss. Vas a tener que coger el examen otra vez con Rebeca. ¿Qué? Tu hermana Julia me dijo que tú mentías. No puedes hacer eso. Dime una razón por qué no puedo hacer eso. Porque yo me copié. Te lo dije. Vas a tener un cero. No. ¿Cómo se siente no poder mentir? Pues no se siente bien. Te dije que te ibas a arrepentir. Pim, 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 pim. ¿Qué hiciste? ¿No estuviste mintiendo todo este tiempo? Sí. ¿Tú te besaste con mi novio? Responde. ¿Sí? ¡Odiós! ¿Cuál vas a coger ahora? Bueno, creo que ahora me voy con las gafas. Así estoy en orden. Mira, no sé. Me pudieron dar unas que no estuvieran rotas, ¿verdad? Era lo único que había. Pero mira lo que hacen. Mmm, diablo. No veo un carajo. Buenos días. ¡Ah! ¡What's up! No puede ser. Soy invisible cuando me los pongo. Sería mejor si tuviera... Bueno, como sea. Era lo único que había. No hay nadie en la casa. Y la mantequilla de maní. ¿Para qué quiere mantequilla de maní? ¡Territo, ven aquí! ¡No! ¿Qué te pasa? Nada. Es que me enteré que mi hermana, pues... Es especial. Pero ya eso lo sabíamos. Vámonos. Nadie se va a enterar, mi amor. ¿Ese es mi novio con Rebeca? Besándose. Diablo, el busque del Amazona. Uy, sí, es verdad. Simón dice, cierra el ojo izquierdo. Ay, ni que Simón fuera Dios. Julia, ¿qué haces? ¡Cierra el ojo! No me mandó mi madre, me va a mandar el chino. Simón, ¿qué te pasa? ¿Te querías morir? Empiecen a aplaudir. ¿Por qué nadie está aplaudiendo? Qué estúpido. Simón dice, para. No, pero... Voy a llegar tarde, no puedo estar aquí. Simón dice, ahora puedes avanzar. ¿En serio? Es... Ya estoy aquí. Está tarde. No, pero es que... Otra vez. Simón me dijo... Eso no es excusa. Está suspendida. ¿Qué, directora? Y yo le dije que Simón... Simón dice, dejen de hablar. Ahora todos pueden hablar. Bueno, de lo que estábamos hablando de tu país. Ali, este juego se está volviendo muy difícil. Lo sé, ya quiero que todo acabe. Simón dice, mata a Julia. Ay, Dios, ¿ahora qué? Tienes que hacerte amiga de la gente que te cae mal para encontrar a tu mujer. ¿Significa que tengo que ser amiga? De la gente que odio. Sí, yo me tuve que ser amiga de la perra que casi mato. ¿Es verdad que tú mataste a ella? No la maté, casi la mato. Ay, perdón, eso está mucho mejor. Así encontré a tu padre. ¡Pah! ¿Cómo que casi matas a mi ex? Pero, nene, lo hice por ti. Ay, qué mier... Muévete, perra. ¿Qué te pasa? ¿Y te acuerdas? Cuando tú dijiste que es una gran verdad. Yo, Chua, eso fue dos años atrás. Tú rompe corazones. Maestra. ¿Qué? Sacó la tijera otra vez. Chua. ¿Qué? ¿Quieres volver conmigo? No, solamente quiero que seamos amigos otra vez. Como una forma madura. Ah, estás diciendo que yo no soy maduro. Nunca dije eso. Para que lo sepas, sí soy maduro. Maduro. So, ¿eres mi amigo o no? Sí soy tu amigo, pero no voy a volver contigo. Qué lento. Pero tienes que dejar de respirar hasta que yo te diga. Pero, ¿por qué no liste mi panty? Madre, eso no es posible. Ella tiene que respirar. Pírala, por favor. Madre, ¿podría respirar? Ay, está bien. ¿Por qué ella es así? ¿Por qué madre tiene que ser tan... Ella siempre está escuchando. No seas bruta. Vamos a hacerle una broma. Mira, madre, ¿podría asistir? No, deberías de morir. Tú preguntaste. Madre, ¿me podría tomar este Starbucks? No, pero podrías tomarte ese jugo de China. Pero yo soy alérgica al jugo de China. Y adivina qué. A mí no me importa. Tómatelo. Mamá, ¿qué es esto? Eso es un bolígrafo, estúpida. Ahora no se te va a quitar. Ay, bruta. Y yo todavía te veo tu marca, qué fea. Sí, y yo todavía te veo la cachetada que te dieron cuando tenías nueve. Saluden al chico nuevo. Se llama Brian. ¿Qué tienes en tu cara? Esto me lo hice cuando tenía nueve años. Se ve bonita, pero te ves que no te baña. Gracias. ¿Quieres salir después de la escuela? Le voy a preguntar a mi mamá, pero sí. Sí voy, sí voy. Mamá, conocí a este niño y me dijo para salir después de clases. ¿Puedo? No, no puede. Pero mamá. No, no puede. ¿Ok? Ok. Hola. Hola, Brian. Sí viniste. Te dije que iba a venir. ¿Es en serio? Está bonito, ¿no? Para joder una letra fe. Soy tu alma gemela. ¿Tú? Si tú eres una pobre. Sí, claro. Ahora sí. ¿Sabes cuánto dinero te di? Pues no lo suficiente. Esta perra está... Mira, niña. Yo a ti te di 100 mil dólares. ¿Cuánto tú me diste para atrás? ¿Cuánto tú me diste? Ni un dólar. Ni un dólar. 98 centavos. ¿Ok? Bueno, pero un millón hubiese estado mejor. Ali, ¿en serio? Le diste 100 mil y no me pudiste comprar un zapato. Para mi regalo. Imagínate que sean... ¿Qué cosa? Millones de dólares. ¿Qué mierda? Pudo ser peor. Por lo menos romántico. Ay, sí. Súper romántico. Unos panties. Y parece que están usados. ¿Qué es esto? Loca. Eso es un vibrador. Unas pantallas Chanel. Al fin. Y entonces le envían mis panties y mi vibrador usado. Ali, tú no... Presionar botón. Mami, ¿qué es este botón? No lo presiones. Pero dice que lo presione. Te dije que no lo hagas. Andrea, ¿qué te dije? Ey, cariño, recuerda no hacerlo. No iba a hacerlo. ¿Por qué me hablas en ese tono? No. Solo que me lo has recordado desde hace 10 años. Y no entiendo por qué piensas que querría hacerlo ahora. Ey, ¿alguno de ustedes tiene un botón especial arriba de eso? En su cabeza o algo. No, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace? No lo sé. Mi mamá no me deja presionarlo. Eres Andrea Cuadros, ¿cierto? Ey. Sí, sí. Escuché que tienes un botón especial arriba de tu cabeza. ¿Puedes presionarlo por mí? Claro. Haría lo que fuera por ti. ¡Eso no es un poder! ¡Eso es una maldición! Cariño, ¿cuántos millones ya tienes? Cero. Debería ser más como tu hermano. ¿Cómo dice Sion? Ya sé, amiguis. Ya sé cómo gustar a la gente y tener millones. Voy a usar esta carita que está aquí. No creo que funcione. ¡Hola! Hola. ¿Ali? Qué nafo, qué rara. Vete para allá. Tranquil, mi mamá, que yo siempre gano en todo, porque yo soy la bichota. Pollo, leche, cena. Pollo. Leche. Pollo. 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 ¡Je, je, je! ¡Puñeta! ¡Qué pollo! ¡Qué pollo! Ah, ahora. Leche. ¡Cabrón! Baja un dedo, edición pendejos. ¿Estás pendejo? Vamos a averiguarlo. Baja un dedo, sí. Antes que elija, te tengo que contar algo. ¿Qué necesitas decirme? No es nada bueno, te lo voy a advertir. Ok, pues avanza. Yo soy la razón por el que padre te sacó del testamento y eres pobre. ¿Qué? Le voy a dar a vivir, pero ¿por qué vas a correr, hija de la gran puta? Porque yo todo... Por perra. Hola, mi amor. ¿Qué tú haces aquí? Puede ser que sin querer te las pegue. Ay, qué lindo. Solo fueron diez veces. Se murió. Espero poder vivir una larga vida. ¿Eso no es una larga vida? Mamá. ¿Qué pasa? Voy a morir, ¿me puedes dar algunos años? Nena, pero tú estás loca, ¿por qué yo haría eso? ¿Por qué? ¿Por qué me pariste? Eres mi madre. ¿Y eso qué tiene que ver? No te voy a dar nada. ¿Qué? Hola, hermanita. ¿Esa es mi camisa? Ah, no. ¿Me puedes dar un día? Es que no tengo tiempo. No, no te voy a dar nada. Esa es mi camisa. Siempre estás cogiendo todo. Sí, no es tuya. Eres una mentirosa. ¿En serio? Hola, papi. ¿Me puedes dar un poco de tiempo? Es que me estoy muriendo. ¿No ves que estoy hablando por el teléfono? Te he dicho mil veces que no me interrumpa. Ok. Ni que me estuviera muriendo o algo. Hola, Abu. Te ves muy vieja. ¿Qué? Que diga. Vi que has vivido una gran vida. ¿Está bien si me das un poco de tiempo? ¿Cuánto quieres, cariño? Lo que... Sí. ¿Sí? Te lo voy a dar todo. ¿Cinco minutos? Se murió. Ya está muerta. ¿Qué mierda? Ok, todo está bien. Bueno, voy a morir en cinco minutos. Pero todo está bien, creo. Ah, mira. Tengo como once emociones. Eso es mucho. Eso son como once emociones. Cariño, tú no sabes leer. Son once millones. Estúpido. Eso es mal. Significa que eres rica. Ahora nos tienes que ayudar. Sí. Ella tiene que ir para una escuela de rico. No, está bien. Yo creo que estoy bien con una escuela normal. Ay, lo siento mucho. Ella dijo que sí. Es que ella es bruta. ¿Qué? Ali, es verdad. ¿Tu familia es pobre? Sí, pero yo soy rica. Tengo como quince millones de emociones. Mira, Ali. ¿Qué pasa? Ay, Dios mío. ¿Por qué siempre estás tan amargada? Ok, ¿y? Que tienes tantas emociones, pero no las usas. Bueno, pues tengo que empezar a guardarlos como quiera. Ma, llegué. ¿Qué Dios? Ay, cariño. Tu hermano los necesitaba. Pero él no los necesita. Mira, hermanita. Ahora tengo más que tú. Ali, ¿qué hiciste? Que pire la salsa de piqué. ¿No ves? No es eso. ¿Por qué tienes tantas vidas? Ah, eso. Mata a todo el mundo. No puede ser. Eres un monstruo. No soy... Ok, Julia. No soy un monstruo. Fui a una prisión y maté a todo el mundo. Pero ellos también son humanos. Pero tú me dijiste... Esto no está bien, se lo voy a decir a... ¿Quién te entiende? Ali, ¿cuál es la contestación de la tres? Ah... Dos más dos, cuatro, miss. Rebeca. Hola, hola. Ma, ¿qué estás viendo? Nada, cariño. Nada importante. Entonces, ¿qué es un sugar daddy? No lo tienes que gritar. Tu padre te va a escuchar. ¿Qué es un sugar daddy? Es una persona que te da muchos dulces. ¿En serio? Yo deseo por un sugar daddy. No. ¿Estás loca? Miren, ella fue la que deseó un sugar daddy. Ay, nena, cállate. Tenía cuatro años. Qué mal. Te debería de dar vergüenza. Por lo menos no me tengo que preocupar de dinero. ¿Oyeron? Ella está orgullosa porque no se tiene que preocupar de dinero. Ustedes son unos envidiosos. Ma. ¿Qué pasa? Necesito preguntarte algo. A ver, dime. ¿No puedo cambiar mi deseo? No, cariño. Eso es literalmente imposible. ¿Pero por qué? No me grites. No es mi culpa que tú hayas deseado eso. Sí lo es, un poco. ¿Qué dijiste? Nada. Me voy. Ali, aquí está tu examen y tu nota. Te tengo que ver después de clase. Lo siento, si es por la nota que... O sea... No es por eso. Te tengo que ver por algo más importante. Ok. Hola, maestro, ya... No me llames maestro. Llámame por mi nombre. ¿Qué? Definitivamente soy un 9. Un 10. Mejor. Hola, chicas. Mirando. No te puedes sentar con nosotras. Porque eres un 10. Bueno, como que era, no me quería sentar con ustedes. Son unas jodias celosas. Todo el mundo en la cafetería. Es hora que no chequen el número. Número... Un 10. Por favor, no se pongan celosas. ¿Por qué va a estar celosa? Porque soy la más bella del mundo. Tengo un 10. Duh. El número es lo más fea que tú puedes ser. Estúpida. No puede ser. Pero, ¿quién es? Si no fueras tan zorra. ¿Qué me dijiste? Anyways, pero... Es mi alma gemela. Probablemente vendrá a donde mí. ¿Quién no lo haría? Pues yo no. Julia. No, no puedo. No sabía... Querías que te cargara el teléfono. Y lo sé porque mis poderes cambiaron. Ahora puedo leermente. ¿Tu alma gemela es Brian? Están hablando de mí. ¿Quién le importa? Pues a mí. A mí me importa, estúpida. No, no estamos hablando contigo. Ni siquiera estabas en la conversación. ¿Y por qué no? Adiós. Tú te la buscaste, canto estúpida. Estúpida mi pelo. Ay, ¿te dolió? No, no me dolió. No puedo sentir nada. Ay, no. No puede ser. Llegó el día. Un millón de pesos o cinco deseos. Feliz cumpleaños, hija. Ya sabes qué vas a escoger. Cinco deseos. No puedes cambiar de opinión. ¿Estás segura? No puedo traer gente muerta a la vida. No puedo pedir por dinero o fama o algo relacionado al amor. Sé que no quiero el dinero. Lo haré. Me quedaré con los cinco deseos. ¿Tu decisión es correcta? Fer, ¿qué escogiste de regalo? Los deseos. ¿En serio? ¿Sabes que no puedes pedir ciertas cosas? Sí, lo sé. Hermana, ¿ya pediste un deseo? No, pero estoy por hacerlo. Observa. Deseo ganar la lotería. Pero... No puedes pedir dinero. No, no puedes. Te metierás en problemas. No pedí dinero. Pedí ganar la lotería. Funcionó. Iré por el siguiente deseo. Al menos tienes palabras para que tu madre no te regañe. Sí. Cariño, ¿cuántas palabras tienes? ¿Te quedan dos? Ay, no puede ser. Te quedan dos. ¿Te parece un dos gestos? Mira, jodíame al criado. ¿Por qué tú me hablas así? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Y solo hablan. ¿Y esta que se me... Loca. ¿No es que se te habían acabado las palabras? Solamente habla. ¿Segura? Sí, eso fue lo que yo hice. A ver, solamente me queda una palabra. Yo sigo... Sigo hablando. Te lo dije. Wow. Miren, alguien descubrió el secreto. Solamente hablen. Sí, es verdad. No les creo. Miren, todavía hablan. Miren, si es verdad. Hacho, yo sabía que era... Loca. Se murieron. La jodimos, ¿verdad? Todo es tu culpa. Tú dijiste que iba a estar bien. Eres bien mentirosa. No fue mi culpa. Estudiante. ¿Quién mató toda la clase? Ah, Miss, es que... No sé, empezaron a hablar. Miss, alguien le dijo que estaba bien que hablaran. ¡Estúpida! Yo le he creado, Julia. Voy a llamar a tu madre. Te dije que me iban a creer la... Obvio. Mi amor, te elegí a ti. ¿Tú me elegiste a mí? No. Elegí a mi padre, obvio. Si hemos estado... ¿Cuánto? ¿Una semana juntos? Dime la verdad. ¿Me estás engañando? ¡Qué tóxico! ¡No, matar! Mira, ya, ya, ya. No llore. Mañana voy a tratar de recordarte, ¿ok? Ok. Toma este collar para que te acuerdes de mí. ¿Pero qué es? Mi amor, te ves bien buena hoy. ¿Quién eres tú? ¿Cómo que quién soy yo? ¿Y tu collar? ¿Qué collar? ¿Sabes qué? Me voy con otra más madura. Ok. ¿Y este collar? ¿De dónde lo saqué? Pa, alguien está tocando la puerta. ¡Guau! ¿Para dónde vas, papi? Pues voy a una cita. ¿Quién? Hola. ¿Qué? Compañera que vendía slimes en el colegio. Vendo. Vendo slimes. Hola. ¿A cuánto? Y estos son muy buenos. De verdad, son originales y están mil pesos. Pero nena, en un chino te la venden más barata. ¿Qué estás usando un chino? ¿Para qué venís acá? Ojo con lo que te venden en el chino, ¿eh? Sí, sí, tenés razón. Mirá que yo los vi poniendo los pies de lombriz. Ahora, si no te molesta, voy a seguir con mis ventas. ¿Vendo slimes? No, bueno, prefiero no arriesgarme. Dame el verde. Perfecto. Justo el verde es el último que quedó. Así que bueno, terminó mi horario laboral. Chao. Chao, gracias. Disfrutalo. Se está haciendo líquido esto. Se está haciendo líquido esto. ¡Te voy a escrachar! La que tenía slime versus la que tenía pop-it. Los slime están más de moda. ¿Qué decís? Si los slime son algo asqueroso que se te pegan en las manos. ¿Pero qué decís? El mío no se pega porque está bien hecho. Y tu pop-it no sirve para un carajo. Son satisfactores. ¡Ay, sí! Satisfactorio de un lado después de estar una hora levantando los agujeritos. Mira, lena. El mío es satisfactorio siempre porque es original. Bueno, y con el tuyo quedan todas las manos sucias. Mira, lena. Vos vas a quedar sucia si seguís molestando a mi slime. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! Y bueno, mi pop-it volador te va a sacar la cabeza. ¡Qué venciste! Ay, me voy a quedar sin slime. Vení. Un pedazo. ¡Ay, vas a ver! ¡Ay, no puedo ver! Ah, ¿viste que el slime era mejor? ¡Uf! ¿Cuántos chismes? ¿Qué? ¿A cuánto? Y mirá, mamita, depende cuál. A ver, si querés el de la morra de los plumones, te sale 20 dólares. ¿Tenés el de ella? Sí. ¿Y qué? ¿Cuál más? Por ejemplo, el de Carola la Piojosa. Ese te sale 30 dólares porque... Viste que está mascotizada. ¿Y cómo sé que son de verdad? Solo te voy a decir que le puse grabadoras a todas. ¡No! Pará. ¿Del mío tenés? Obvio. Hay que facturar acá. ¿Y cuánto está? Tu chisme era... Y... 0,5 dólares. ¡Ey! ¡Tan poco valgo! Y mira, querida, yo aumento depende de la demanda. ¿Y si te pago 10 lo borrás de la lista? Eh... Bueno, dale jamás. Perfecto. ¿Y cuál era? Que te arrancas las uñas de los pies con la boca. ¡Ay! Menos mal que borre. Gracias. ¡Chao! ¡Pff! ¡Eso lo saben todos! Por favor, salí ganando. Vendo chisme. Ojalá me traicione, desgraciado. Me estoy partiendo la jeta haciéndote esta porquería. Ay, de vos, estando a pisto. ¿Para qué se lo me digas? Ay, gracias, mi amor. Qué lindo, lindo, mis nalgas. ¿Quién te va a hacer estas cochinadas? Nadie. Nadie. Solo la burra. Mensa, pero original. Pero a eso le gusta a uno. Los tontos le gustan a vos. ¿Aquí ven a la tonta? Y ella me dijo mi mamá. Para que el maje solo me dé flores y chocolates, el desgraciado. ¡Fue tu mensajito que te encuentre, perro malagradecido! Otro y te mato. Para que después, por unas nalgas baratas, me cambie el coche. La tonta. La tonta le voy a poner a mi hija. Hoy, después de 19 años que tengo, voy a hacer arena clínica. Nunca la hice porque nunca tenía arena, pero nunca pensé en la plaza. Para esto vamos a necesitar arena, detergente cualquiera y si querés colorante. Y también dicen que es mejor con fécula de maíz. No tengo fécula de maíz. Detergente. Una vez que ya está, lo vamos a poner a cucharadas poquitas e ir revolviendo para ver si ya está. Ojo, que te podés pasar. Yo le voy a poner harina. Le agregué un poco más de detergente y me pasé. Le tuve que agregar más harina. Ya no tengo. A ver. Y suscríbete si estás en contra de las personas que dicen ¡Vayan a ver la parte 2 para ver el resultado! ¿No tenías un compañero con antijos en el colegio? ¿Me lo prestás para ver cómo me quedan? No, porque si no, no veo. Dale, 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 dale. Dale, prestámelos, 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 prestámelos. Dale, 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 dale. Bueno, está bien. Mirá, Juan, cómo me quedan. A ver yo. Ay, no. Toma, toma. Te quedas re bien. Bueno, ya está, démelo. Yo también quiero ver cómo me quedan. Toma, Frank. A ver. Juan, ¿dónde estás? Soy Francisco. Atrápame si puedes. Poné dos tazas otra vez, porque se te huecó agua. Mira. Para mí va con un poco de risa en la pesa. Tirá un poquito, vamos a dar y se quemó. ¡Mira, aire! ¡Mira! ¡Oh, hiciste cagada, Natalia! Tengo la cara re roja. Yo re caliente, más caliente que tuviera. Bueno, nada, el día de hoy, como pueden ver, o sea, estoy resfriada. Y... Ni lo intento, eso. No puedo respirar. Y bueno, nada, yo, o sea, ya pasaron las 12. Y yo, en teoría, mañana tengo que rendir algo, tipo el ingreso a la universidad. Eh... Pero es tipo de actuación. Así que, tengo que hablar. Y mira cómo estoy, o sea, estoy hecha mierda. Que, bueno, nada, vamos a hacer lo del ajo. Que lo vi un par de sesentitos, no sé si funciona o no. Me va a caer un olor, tipo a ajo horrible. Eh... Así que, nada, si sos sensible, tipo a los mocos, volá de acá. Eh... Bueno, tengo dos ajos. Uno gordo y el otro filo. Este más filo que se trae turraca, así que... Vamos a usar el gordo, porque me lo tengo que poner las dos narices. No, ¿sabes qué? Voy a usar el filo. El filo, por el miral, no me va a entrar esto. Sí, dale, me voy a caer la fosa así. Bueno, ya lo tengo acá. Este te lo tenés que meter. Tipo, y dicen que esperás cinco minutos, no sé qué cosa. ¡Ay! Yo tengo la cara que me arde. Me tocó esto y me ardió. Ay, no, no. Bueno, eh... No importa. Bueno, eh... La belleza duele. La belleza. Bueno, no importa. Me lo voy a meter. Y creo que tengo que esperar cinco minutos. No sé cuándo tengo que esperar. Bueno, esperaremos. Ay, encima tengo la cara re irritada. ¡Ay! Es horrible esto. Yo tengo el septum. ¡Uy! No, no, no. ¿Cómo un carajo? Ay, no, 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 no. Estoy llorando, gente. Estoy llorando porque además es incómodo. Y encima yo tengo la cara irritada. Porque me quemé. Ay, me está doliendo. Ay, no, no, gente, no. Bueno, vamos a esperar. Vamos a hacer sacrificio. Gente, lo... Lo corté porque me duele mucho. Digo, lo afiné. Gente, estoy llorando. No aguanto, no aguanto, no aguanto. Te lo he botado. No. Bueno, no aguanté ni un minuto. Pero no me salió nada. Encima. Voy a llorar de verdad ahora. Me quema todo. Bueno, voy a llorar. Encima agaché un ajo con lo caro que está el ajo. No. Es que encima me arde. Eh, ojo, eh. Ojo al piojo. A ver. Todo sea por esto. Voy a cortarlo más fino y me lo voy a meter adentro. Jesucito, ayúdame, por favor. Listo. Me la voy a aguantar y vuelvo cuando ya pasó el tiempo. Ah. No aguanto. Es una porquería esto, no aguanto. Pero voy a... Igual ahí se me está cayendo el boco, mira. Oh. Mejor. Como saben, hace unos días hice jueguitos con mi papá. Hasta que él ganó. Le pregunté cuál era su reto. La cabeza de plasticola. Todo era risas. Hasta que mi pelo fue envuelto en plasticola. Y no solo envuelto, sino que masajeado. Y no solo eso, sino que miren cómo mi papá disfrutaba ponerme en plasticola. Pedí, por favor, que se suscriban para hacerle una revancha. Pero nadie lo hizo. Hoy yo me encuentro pelada. Y mi papá se encuentra con dolores de panza de tanto reírse. Suscríbanse para la revancha. ¿Es tuya la gorra? Vale. Para mí que sí es tuya, no me querés decir que es tuya. ¿Me la apestás? No, entonces sí es tuya. La gorra. Un volantero. Y me facha. A ver, posa. Dale. Sexy in a now with. Tun, 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 tun. El duranito de la isla. Dale, hoy te vas a tener que vacunar. ¿Qué? No, va. No, por favor. No. 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 Esta no la tenías, eh. Eh, bueno Respira hondo, ¿sí? ¿Hondo vas a respirar vos? Ahora sí, nació aquí ¡Ay! ¡Señor, me encanta la hora! ¡Por favor! ¡Espermenos vengan! Entonces no va a quedar otra opción Que esta aguja viene en el culo ¡No! ¿Y tu poder? ¿Qué? ¿Varás YouTube? ¿No? ¿Dóker? ¿No? ¿Pasebo? ¡No! ¡No tan chiquito, nene! ¿Otra vez con la mascarilla? Si estás en tu casa ¡No me gusta! ¡No es mi cara! Pero es tu cara Y antes de la mascarilla ¿Qué hacías? Comía galletas ¿Qué carajo te hiciste en la cabeza? Amiga, pues Soy argentina, boludo No me puedo decir nada Tengo un moño Soy hombre, boludo Una preguntita ¿Sabés sacar factor común? Sabía 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 que eras de Argentina Por el Argentino Yo hablo un poquito argentino A ver Hola tío Soy uruguayo No, no Así hablo de uruguayo No soy uruguayo tampoco Intenta una más Hola, morda ¿Por qué me estás filmando? Porque quiero ver tu reacción Porque me sale muy bien No, te lo ¡Ay! Tu manito Que es mucho esto Porque ¿Por qué? Porque me sale muy bien Y quiero ver tu reacción ¿No te acuerdas el mono En tu historia El que hace cuando las cadenas Estás así Lo descubrimos hoy Lo descubrimos Estabas caminando Y lo descubrí Que me parezco un mono Tiene un talento Mi sueño más normal Después de ver a mi amiga Dale ¿Volemos? Sí, dale ¿Por qué llegaron tarde? Ya sé Vámonos Vámonos Pará No me dejes Más, más Más, más Vinagre ¡Ay, no! Esta es mi fin Voy a hacer una casa de slime Me lo puedo creer Tener que comprar libros Anoten Dos de geografía Ya saben que está acá a la vuelta En la librería de Lili Un libro de inglés Dos libros de naturales Porque uno es de planta Y el otro es de cuerpo ¿Vieron? Pone Uno de matemáticas Uno de sociales Y una fotocopia de música Bueno, así no gastan tanto, ¿no? Má, tengo que comprar libros ¿Tú no extenho también? ¿Cuántos? Dos de geografía Uno de inglés Dos de naturales Uno de matemáticas Uno de sociales Y una fotocopia de música ¡No puedo gastar en eso! Bueno, gente Como en varios videos Me estaban preguntando ¿Qué onda? Esto, el tatuaje Tengo unas cosas porque Nada Lo estaba haciendo un live en TikTok El tatuaje no es posta Es temporal Me lo hice por un videoclip Que en el tratado de tener un tatuaje Al igual que este Y está bueno Sí, ahora me dieron ganas de hacérmelo Ahora me quiero tatuar el cuello ¡Qué divertido! No, bueno Igual es posta O sea, en realidad Ni siquiera es para el cuello Ah, les voy a contar ¿Ven que tiene esta forma Como de doble B? Bueno, en realidad Va en las tetas Y dije, no me lo voy a poner en las tetas Me lo voy a poner en el cuello ¿Por qué? Porque quiero Y bueno, y ahora quedó ¡Vale! Y ahora me lo quiero hacer Pero bueno, nada Mi papá me saca recontra Re cagando Y además ¿Quién carajo puede ser actriz Con un tatuaje en el cuello? No sé ¿Y vieron que siempre en la familia Hay alguien que se cree todo? Bueno, esa es mi tía Y en este caso Le hice una jugada Con que tenía un tatuaje en el cuello ¿La muestro? Puede que Peppa Se me apareció en México Peppa ¿Dónde estás? Ay, caray Te levantaste muy rápido Así que ahora me vas a ver bailar ¿Qué? ¿Por qué? Porque es mi rutina matutina Acá viene la mejor parte Venea la cadera Venea Venea Basta, por favor ¿Qué quiere decir? A todos tus seguidores ¿Qué? No La cosa es fácil Si no me regalás tus seguidores Te los voy a robar No, porque si se suscriben Impide que me los robes Pero nadie se va a suscribir Bueno, entonces Sigue viva No se suscriban Así no hay siguiente parte Por favor, suscríbanse Porque si no va a terminar conmigo Entras en mi escena del video de los globos Primero probé el globo Para asegurarme de que no sea Como los típicos globos Que quedan como así Deformes Y acá les dejo unos efes Vos te molestas Porque yo solo No me salía Esta parte no sé cómo va a quedar La verdad Supuestamente tengo que hacer Que estoy como volando Porque tengo que sacar Todo el fondo No sé cómo va a quedar Espero que quede bien Son así de la mañana No Este outfit no lo vi un culo Pero bueno ¡Ay, por favor! Estoy segura de que no te lo imaginabas así Y ahora vamos con el segundo personaje Esta peluca Ay, no sé qué le pasó En el friki Yo sé Bueno, ni idea Otro feo Y bueno, no te llamo Y bueno, no te llamo La cosa que me No me sale Lo terminamos de grabar Ahora lo único que falta es La edición Que eso es lo principal En este video Ay, ya Porque yo Soy Hanna Montana Y que tú Que tú Cáhué Siempre lo mismo, Natalia A ver qué te hiciste Yo no te lo puedo creer Bueno, sana, sana Colita de rana Si no te pasará hoy Te pasará mañana Listo Vas a ver qué hora se te va a pasar Hola, Nati Soy la rana ¿Qué? ¿Quién sos? La rana No entiendo ¿Vos me vas a sanar? Depende a qué Llame sanar ¿Cómo? No entiendo Tu madre la ha mencionado Mi colita Por favor Esto es una pesadilla Tranquila Si no se la voy Sana la mañana Rabbit Rabbit Vendo almohadones y peluches Ay Que venga Camila ¿Qué te pasa? ¿Qué miras? Ay, no, no Perdón Es que nunca había una cosa tan fea Ah ¿Querés cobrar? Y sí Alto caramelo me compro si cobro, ¿eh? ¡Ay! ¿Ahora vendiste almohadones? Si querés también puedo vender anteojos O te puedo hacer los peluches más grandes si no lo ves Vas a cobrar de nuevo, ¿osé? Yo me vendría No, estoy arrepentida Te pido perdón ¿Querés un peluche o un almohadón? ¿A cuánto? A vos se los dejo a dos mil trescientos pesos Mira, te lo voy a comprar porque cada vez que te digo me das pena y asco Así que bueno El que tenés en la mano, toma Pena Sí, este Toma Y se anida acá porque la próxima te lleno de pedo es la cartuchera Detrás de escena del más pedido, el elitis conjuntivitis Primero, como sabrán, el ojo es un lente de contacto Aclaración, el ojo que ya tengo rojo es por alergia No tengo conjuntivitis, por favor, créame Acá voy a ir mostrando todos los Fs Si te da impresión, sácalo Y como saben, me cuesta tanto porque es un lente de contacto de 22 milímetros O sea, me ocupa todo el ojo Para poder lograrlo, únicamente tenía que tener el párpado quieto Así podía entrar correctamente Así fue entrando De a poquito Y entro Me pasa que cuando me lo pongo tengo que dejar el ojo cerrado para que mi ojo se acostumbre Pero cuantas más veces me lo pongo, esto me cuesta menos En el maquillaje tengo este artístico que me compré Porque ya no podía estar más contémpera Y ahí como pueden ver, me lo doy pintando como para que parezca más feo También amarillo Cada vez parece más pudrido Verde, también Y listo, ahora solamente faltaría la peluca y las lagañas Ahí me la puse y me até los pelitos de atrás como para que no se vean Y ahora las lagañas Para las lagañas yo uso un slime Con precaución, no lo hagan en sus casas Y ahora sí, a grabar Chau peluca Si les gustó no olviden de darle like Y ahora vamos a hacer a la profesora Chicas, les compré uno para cada uno Toma Toma ¿Qué es esa cara? Les traje el mismo a la dos para que no haya pelea como la última vez Es como juego de gemelas Es verdad, son gemelitas Ah, no sé Porque el tuyo tiene el ojo despintado ¿Eh? No, este no es el mío ¡Ese era el mío! ¿Qué? ¿Me estás acusando de chorra a mí? Sí, el que tenés vos era mío Lo cambiaste Nena, ¿qué te pasa? Yo no cambié nada Si te tocó uno feo, bancátelo Fea sos vos Y esa muñeca es mía Bueno, Nati, ya está Dáselo No, esta es la muñeca que me diste a mí Bueno, pero vos sos un poco más grande ¿Sabés qué? Toma Me lo pintaste encima Que yo no te lo prendo a fuego y te lo tiro por el balcón Te tengo dos Otro día quería escuchar música Fiesta, punchy, fiesta Todo iba bien hasta que empecé a escuchar un ruido raro Y pensé que eran mis vecinos, así que paré la música Y por suerte no eran mis vecinos Era una notificación de Instagram El usuario parecía muy normal Así que cliqué a ver su mensaje Hola, soy una fan tuya Te quería decir que yo me parezco a vos ¿Qué? Esto es imposible ¿Viste que vos tenés un lunar en el cachete? Eh, creo que sí Y bueno, yo también lo tengo en el mismo lugar Pero no la creí, así que le dije que me mande una foto Y me la mandó Y las abrí Este lunar es igual al mío Por lo cual, more, significa que somos gemelas Eso no puede ser posible Tenía una hermana y no lo sabía Entonces ya tengo dos hermanas Porque en realidad tengo una hermana que está en Italia Pero de dónde salió mi papá estuvo con otra persona ¿Cómo fue? Tengo una gemela En fin, tengo más lunares Si vos tenés los mismos que yo estoy mostrando en este video Te reto a que te suscribas porque somos gemelas Y sí, llegó el día Después de venirla a visitar a mi hermana a Italia Llegó el día de volver a mi país Sacando obviamente que la voy a extrañar los días anteriores Fueron increíbles Romina, ¿por qué tenés patos en tu casa? Son mis amigos Les voy a mostrar un poco lo que fue todo Voy a teñir mi peluca con papel crepe Ustedes me dijeron que tenía que poner agua caliente en vez de agua fría Y adentro poner el papel Hubieron muchos comentarios que decían Teñíla de azul, teñíla de rojo Los teñí de los dos Mezclamos un poquete para que se tiña el agua Quedó violeta Y acá me agarró un poco de miedo porque la peluca es de plástico Tenía miedo de que se derrita Y después dije Nah, no creo Pero si pasa mi papá me retaría Así que no sé qué hacer Me decidí a agarrar una bolsa para que no se tiña el piso La corté, la abrí y la pegué abajo Y para teñir la peluca puse todo el papel crepe en una bolsa Cuando estaba a punto la peluca me quiso volver a atacar Y yo le dije no Mientras ella estaba triste yo la estaba teñiendo No voy a mentir que estaba bastante complicado Sentía que no agarraba el color Pero por momentos parecía como que sí Y por otros que no Eh, más agua caliente, no sé por qué Pero casi me olvido del plequillo Así que pim, 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 pim Ya fue adentro Un poco más y así quedó Así que me fui al balcón Imagínense si me vende enfrente ¿Qué? Le puse broches y la colgué Mi momento de limpiar la mesa Natalia no está saliendo Tu papá me va a matar Realmente no quedó teñida Comentá un look para hacerle Y si me seguís hago el tuyo Y mirá Tengo unos ojos que te hago así Y te enamoro Pero aparte de eso Soy tremendo pony Sí, estoy fuertísima Eh Cuando le decide faltar al colegio a tu mamá Natalia Levantate Natalia Levantate Ay, pará un poco Ya te escuché No puedo faltar Que tenga sueño No, tenés que ir al colegio Vuelvo Y estás cambiada ¿Todavía no te cambiaste? ¿Puedo faltar? Por favor Se cae el cielo Está lloviendo Y hace frío No Vos estás igual Cuando tu mamá Te hace faltar Sin razón Hola hija Mamá ¿Falté al colegio? Y sí Porque te vi con mucho sueño Y te quise dejar dormir No mamá Hoy faltaba un profesor Tenía picnic Había acto Íbamos a ir a una excursión Íbamos a jugar a la botillita Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar